¡Para, para Pacu! ¡No hermano! ¿Qué estás haciendo con cepillo nunca? ¿Cómo? ¿Pero qué es con lavar el auto? No, no, no. Vení, yo te cuento bien cómo lavarlo. Siempre lo hiciste mal, con dedicación o a veces con menos tiempo. Lavar un auto parece algo sencillo, pero resulta que no lo es. Habitualmente recaemos en muchos errores, pasos, técnicas de trabajo, y, claro, los productos que usamos para lavarlo. Hoy te vamos a contar cómo tenés que lavar tu auto, materiales, productos y los pasos que vas a tener en cuenta para evitar el desgaste de la pintura y tener un auto impecable. Bueno, Fernando, muchas gracias por recibirnos en tu lavadero. No, gracias a usted. Hoy queremos que nos expliques cómo tenemos que lavar el auto. Viste que hay muchos, se habla de técnicas. Contanos, ¿cómo tenemos que lavar el auto? Bueno, mirá, nosotros en un principio lo que hacemos para lavarlo empezamos de abajo hacia arriba. Nosotros empezamos por las llantas, pasas ruedas, con desengrasante, para sacarle el polvillo de las pastillas de freno. Se lo lava entero al auto antes de lavarlo. Que por ahí suena medio raro, pero nosotros tratamos de sacarle toda la suciedad antes de empezar a lavarlo para evitar rayarlo. Lo que nosotros hacemos con el desengrasante es sacarle todo el polvillo de las pastillas de freno y mojamos todos los pasas ruedas. Entonces lo empezamos a lavar de abajo hacia arriba y después de nuevo de arriba hacia abajo y después le echamos un jabón neutro, que eso lo que evita es que se degrade el producto con el que se lo está cuidando el auto. Segundo paso, contanos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora lo que están haciendo los chicos es el desbarrado de los pasas ruedas y le están sacando todas las impurezas a las llantas. Como ahí vemos, le están sacando todo el polvillo de las pastillas de freno. De ahí van subiendo, sacándole todos los bichos y toda la brea de los árboles, caca de pájaro, todo lo de la diaria, digamos. Una vez hecho este paso, seguimos con el enjabonado que se llama y le pasan con un paño de microfibra después. Paso 3, llegó el momento de empezar a lavarlo, como vos decís. Contanos qué están haciendo. Bueno, acá en el paso 3 lo que hacemos nosotros con la espumera, se lo llena de espuma al auto. Lo que usamos nosotros en este caso es un shampoo neutro. Por ahí, bueno, para que la gente sepa, en el caso de no tener un shampoo para autos neutro, lo que puede hacer es comprar un shampoo para bebé, el conocido no más lágrimas. ¿Con eso qué se evita? Primero, si el auto tiene algún producto puesto, cerámico, vidrio líquido, lo que sea, se evita degradar ese producto. Y lo que tiene es el shampoo que no deja residuos, que no deja tantas marcas de agua como otro shampoo. El tema de las marcas de agua también depende mucho que el auto, que la chapa esté fría. Importante eso, ¿no? Al momento de lavarlo. Al momento de llevarlo a un lavadero o de lavarlo en tu casa, siempre ten en cuenta que la chapa, al estar caliente, los poros de la chapa están abiertos. Entonces, por ahí, al momento de lavarlo, cuando vos le echas agua o shampoo, se cierran los poros de golpe y queda la marca esa de agua o el lamparón ese feo que por ahí uno dice, ¿por qué quedó eso y no lo puedo sacar? Es justamente porque está la chapa caliente. Después, un buen enjuague es fundamental. Hay muchas formas de enjuagarlo al auto. No es simplemente con la hidro, le pegás y listo. Lo ideal sería para el usuario que lo lava en su casa, manguera, sin poner el dedo para que haya presión, le va tirando de arriba hacia abajo y el mismo hilo de agua lo va secando al auto. Bueno, otro paso más. Microfibra para dispersar el shampoo. Exactamente. Lo que está terminantemente prohibido es cepillo y rejilla. Cepillo y rejilla nunca para... y esponja tampoco. Lo ideal es algún guante de microfibra, ¿sí? Yo recomiendo siempre lavarlo no en forma circular, sino que hacer movimientos rectos. Siempre tengan en cuenta que las marcas que más se notan sobre la chapa son las circulares, son los conocidos suirs o telaraña. Entonces, lo ideal es lavar y secar siempre en forma recta, ¿sí? Después vienen waffles de secado, son microfibras más grandes, que, bueno, para el fanático del auto eso es especial para no rayarlo al momento de secarlo. Llegó el momento finalmente de empezar a secarlo. Llegó el momento del secado. Nosotros lo que usamos es una pistola de aire, que es un soplabozca en realidad, pero bueno, con eso nosotros lo secamos y lo terminamos con un paño de microfibra. Lo que hace la microfibra es evitar rayarlo al vehículo, ya que tiene... es distinto a la rejilla, ¿sí? Es muy suave, es como una toalla, es como si fuera una toalla. Una vez hecho el proceso de secado con aire, se le echa un detallador y se lo termina con la microfibra. La idea de la microfibra no es tirarla sobre el capó, echar un bollo y secar. No, tiene su técnica. Lo ideal es doblarlo en cuatro, ¿sí? Esto es para la gente que lo hace en su casa, para que no lo haga de cualquier forma. La microfibra van a quedar dos lados con costura y dos lados sin costura, ¿sí? Siempre, al momento de pasarla, traten de usar los dos lados que no tienen la costura, ¿sí? Más allá de que estas microfibras la costura no raya, uno si le hace mucha presión con el dedo, puede llegar a rayar la chapa. Entonces, lo ideal es pasarle siempre donde no tiene la costura y en línea recta, no en forma circular. ¿Podemos decir que ya hemos terminado el lavado? Ya hemos terminado el lavado. Bueno, acá hemos cambiado de vehículo, pero este está terminado. ¿Qué es lo que nos fijamos nosotros siempre? El detalle de las llantas, los vidrios, el interior. Por ahí lo hacemos con microfibra también. Nunca se le pone silicona ni nada de eso, porque por ahí cuando le dé el sol, eso al final en vez de ser algo bueno, lo termina reventando a los tableros, a los volantes. Termina quemando el plástico, ¿no? Exactamente. Y cuando le dé el sol sobre el torpedo, por ahí hace un efecto que se pega la silicona en el vidrio. Lo recomendable es no usar nada para el interior, más allá de una microfibra limpia. O vienen productos que son exclusivamente para plásticos. Vienen algunos multipropósitos de marcas muy buenas que evitan que se queme, que se marque, que quede grasoso y todo eso. Bueno, nosotros usamos normalmente una microfibra limpia y por ahí si el auto tiene tapizado de cuero y algo, se le pone algún producto que sea especialmente para el cuero, para rehidratar el cuero, nada más. No solamente es importante mantenerlo limpio el auto, sino que existen formas de proteger la pintura, ¿no? Exactamente, Paco, así es. Por ahí lo que se usa mucho ahora es el tema de... vienen acrílicos, cerámicos, lo mejor que viene actualmente para proteger la pintura es vidrio líquido. Son productos importados que le da, más allá de la terminación y el brillo que le da la pintura, esto es lo que sirve, crea una capa protectora por cierto tiempo que evita que los bichos se peguen, que la caca de pájaro te arruine la pintura, es más fácil de lavar. Este auto acá lo que tiene es un vidrio líquido hecho con un producto que se llama Modesta, es el sellador más duro del mercado, que dura tres años sobre la chapa, que es lo recomendable, digamos, para mantenerlo, ¿sí? Esto se hace no solo en los autos nuevos, sino que en los autos viejitos también. ¿Cualquier auto lo puede usar? Cualquier auto lo puede hacer, lo que sí se le hace es un tratamiento previo, se lo abrillanta, se lo pule, se lo lustra, las veces que sea necesario para que quede lo mejor posible y recién ahí se le pone un sellador a la pintura, que puede ser un sellador acrílico, un sellador cerámico, un vidrio líquido, que eso hace que el tratamiento que le hayamos hecho dure determinado tiempo, seis meses, un año, tres años, dependiendo de lo que el cliente quiera.